Ahí te vi En una iglesia Ahí te vi Estabas tú La que pedí Por mucho tiempo La bendición Llegaba a mí Te conocí Por los detalles Me convencí Que eras tú La que esperé Toda mi vida La que soñé Estaba aquí Yo creo Una princesa Hija del rey De la creación Me enamoré De su belleza Ella robó Mi corazón Yo creo En Dios Quien nos diseñó Para poder Servirle a Él Yo creo Que Él Fue quien Nos unió Y que siempre Tendrá el control De nuestras vidas Y que nada Nos faltará Quiero estar Quiero estar Siempre contigo Quiero vivir Cerca de ti Cerca de ti Gracias Yo doy Por traerte A mí Gracias por ver el video